Gracias a toda la gente que está con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, Rosario, Arellana, Francesco Ducci, les saludamos en esa entrevista que haremos al director técnico municipal, el señor Sebastián Bini, a quien le doy la más cordial bienvenida. Sebas, primero que nada, qué gusto el poderlo saludar de nueva cuenta. ¿Cómo está? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes, cómo están los dos, espero que bien. Y bueno, ahí, tranquilo, en cuarentena, pero pasándola. Creo que todos estamos en la misma manera, en la misma sintonía. Y justo eso va enfocado en nuestra primera pregunta, Sebas. ¿Cómo lo vive usted? ¿Cómo vive esta situación el técnico municipal? Bueno, la verdad, es un momento muy difícil, creo que para todos, en lo particular, de igual forma, ninguno de nosotros está preparado para un momento así, la verdad. Y bueno, se hace muy difícil el día a día, extrañando muchísimo lo que hacemos habitualmente, pero bueno, tratando de refugiarnos en casa y compartir con la familia, que generalmente es la que siempre paga los platos rotos y los dejamos de lado, así que en este momento disfrutándolos, pero eso no quiere decir que la incertidumbre a veces nos vuelva loco. Profe, antes que nada, pues gracias por aceptar esta invitación, por platicar con nosotros. Y justo mencionaba un tema, prácticamente usted está todos los días en el estadio, todos los fines de semana, con la gente, en los partidos y tal. Entonces, ¿qué te extraña usted de esa rutina y esa vida? Bueno, muchísimo, muchísimo. La verdad es que se extraña un montón. Es muy necesaria para nosotros, que somos personas que toda la vida nos dedicamos a lo mismo y estar en el campo de juego, en el entrenamiento, en las canchas, en los partidos. Todo eso, la verdad, que se extraña mucho, se necesita mucho. Y bueno, nada, hay que ser conscientes de que tenemos que pasar este momento de crisis, que es difícil y que tenemos que estar encerrados en casa por el tema de tanto la salud nuestra como la salud de los demás seres humanos que compartimos este planeta. Y bueno, hay que pasarla de la mejor forma. Sebas, a usted lo conocemos como una persona que, digamos, ya tiene de cierta forma armada su rutina. Llega temprano al estadio, se tiene el entrenamiento, luego se quedan horas ustedes analizando, haciendo todo lo que sucedió durante el día y con eso básicamente abarcamos un horario de oficina, por llamarlo, de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es su rutina? ¿Qué es lo que hace Sebastián Vini? Bueno, la rutina, nos levantamos casi que al mismo tiempo, dormimos menos que antes, me parece, porque el estrés no deja dormir. Hay más estrés ahora que cuando se juega, me parece. Por la incertidumbre, ¿no? De no saber cuándo va a pasar esto. Y nada, yo me levanto, arranco con las labores de fútbol, más que nada, viendo un montón de cosas, organicé un montón de cosas de entrenamientos y partidos del torneo pasado, que lo tenía, pero bueno, me dediqué a organizarlo para estar un poquito más completo, todo lo que necesitaba, viendo el tema de los entrenamientos que estamos mandando a nuestros jugadores, que nos estamos viendo por Zoom, pero bueno, entrenamientos físicos, entrenamientos tácticos, que también hacemos una dinámica interesante. Por ejemplo, hoy, en un ratito, tenemos dinámica con el psicólogo y con el grupo de jugadores, así que siempre estamos al tanto. Y bueno, después es hablar mucho con nuestro cuerpo técnico para tomar decisiones de lo que se vendrá, si Dios quiere, y se reanuda el torneo. Profe, en el plano personal, ¿cómo ha sido la comunicación? Por ejemplo, pues está el núcleo familiar, ¿no? Pero el resto de personas de las que siempre nos rodeamos tanto, en Guatemala, en Argentina, ha logrado tener comunicación, ¿no? Bueno, sí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios tenemos la tecnología hoy adecuada para poder estar cerquita de la gente que está muy lejos, así que eso es muy importante y bueno, seguimos hablándonos de forma habitual, como lo hacíamos antes, pero bueno, ahora gracias a Dios a esta plataforma, que la verdad que lo máximo estamos disfrutando de momentos diferentes en ese sentido, ¿no? Así que la comunicación creo que se ha hecho más fluida y quizás por el tiempo que tenemos, ¿no? Entonces estoy hablando más que antes con mi gente. Antes de pasar al plano deportivo, antes de hablar ya netamente del municipal, del fútbol guatemalteco, Sebas, no es un secreto para nadie saber que usted tiene un negocio o tiene negocios, mejor dicho, aquí en Guatemala y que obviamente tiene un impacto esta situación que se está viviendo a nivel mundial. En su caso, ¿qué le ha repercutido tanto de manera positiva como negativa en sus negocios aparte del fútbol? Bueno, la verdad, más negativo que positivo todo lo que está pasando. El rubro en el cual estoy yo es un rubro que se ve muy afectado. El tipo de negocio que yo tengo es un lugar de comida donde la gente llegaba y bueno, el centro comercial está cerrado. nos tuvimos que adaptar al tema del delivery para poder subsistir y bueno, durante mucho tiempo estuvo cerrado el restaurante. Ahora está volviendo como delivery, pero bueno, la función principal o la idea principal que tengo es que poder mantener a todos mis empleados, poder por lo menos que ellos no sufran la crisis de la peor forma y bueno, poder subsistir por lo menos el tiempo que sea necesario, pero bueno, llevando a cabo toda la labor social de estar con nuestro empleado a pesar de que la circunstancia económica está muy difícil, de verdad, porque durante mucho tiempo estuvo cerrado, pero bueno, ahí estamos manteniendo todo el personal, pagando ley y esperemos que esto pase pronto para poder estar un poquito mejor, menos apretado. Claro. Profe, aprovechando que usted hace algunas preguntas, mencionaba el tema de la comunicación con cuerpo técnico, con jugadores. ¿Qué tanto ha fluido? ¿Cómo ha sido esa comunicación constante? Porque ahora que están a distancia, pues igual necesitan tener control en temas de nutrición, temas físicos, etcétera. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso para ustedes? Bueno, mira, nosotros arrancamos la primera semana pensando que no iba a ser un problema para tanto, arrancamos dándole trabajos físicos a los jugadores para que lo hagan de forma individual y ya después de haber pasado la primera semana ya tomamos otras decisiones y el plano individual se volvió colectivo a través de las redes, de la aplicación Zoom, el cual hacemos, como te he mencionado hoy, temas físicos en grupo, temas psicológicos, temas tácticos, hacemos dinámicas también teóricas, que es lo que nos queda. Pero bueno, más que nada, partiendo de la idea importante que nosotros tenemos de que si esto, si Dios quiere, se reanuda, estar de la mejor forma, que no va a ser la adecuada seguramente, como la de ningún equipo, ¿no? Pero la mejor forma posible para poder afrontar todo en la seguidilla de partidos que se vienen y, bueno, poder seguir poniendo a Municipal ahí arriba, como estuvo todo el torneo pasado, como está ahora y, bueno, seguir ahí pegando los primeros lugares. Sebas, yo creo que al mal tiempo, buena cara. Hay que tratar de ver las cosas positivas que nos da cada momento y esta creo que no es la excepción. A criterio suyo, ¿cuáles crees que son las situaciones negativas y positivas de lo que se está viviendo actualmente, sobre todo en Guatemala? Bueno, la parte negativa más importante creo que, ¿en base al club o en base a lo personal? ¿O cómo lo manejo? En base al club... Ajá, bueno, pues en un club general, ¿no? Sí, 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 va. Te lo voy, arranco con el club y después sigo. En base al club, yo creo que, bueno, económicamente seguramente es un momento muy difícil para la Junta Directiva de poder mantener la base económica del plantel, ya que no se juegan y tienen el ingreso que generalmente se tenía cuando llegaba la gente. Eso es muy difícil. Para nosotros como profesionales la incertidumbre de no saber si esto va a volver o se va a paralizar, también nos genera un estrés poco natural, que esto es algo que es atípico a, creo que, a un montón de crisis que se puedan pensar antes de que pasara esto, ¿no? Porque uno podía pensar crisis económica, diferentes crisis, pero algo así yo creo que en la cabeza de ninguno rondaba, que es muy difícil, de verdad. Pero, y bueno, el tema de salud es algo muy crítico, la verdad, porque sabemos que cada día hay más casos, cada día hay más gente sufriendo, cada día hay más gente que la está pasando mal y, bueno, eso es muy triste para estar viviendo. Y, bueno, después el plano macro, que creo que nos afecta a todos y es muy difícil, es una cadena que se hace casi que insostenible, es el tema económico mundial que inevitablemente nos va a golpear a todos. Y, bueno, hay que salir de la crisis esta que nos presentó Diosito. Al fin y al cabo, es lo que toca vivir, es lo que toca aprender. Creo que, como personas, tenemos que salir mucho más fortalecidas de esto, tenemos que ser mejores personas, tenemos que aprender de las dificultades que vivimos para poder crecer y poder tener un mundo mejor, que es lo que creo que en cada uno de nosotros muy adentro está y queremos poder convivir con mucha gente de una manera más honesta y más simple. Profesor, relacionado a las propuestas que se hicieron de, digamos, las autoridades del fútbol, hay varias opciones, pero ustedes han logrado platicar respecto a esto para conocer un poco el panorama, analizar estas opciones, qué hacer en caso de que se decide A, B o C, ¿cómo lo han planteado ustedes desde cuerpo técnico? Bueno, desde cuerpo técnico, A y B es muy parecido. Ahí no hay inconveniente, ya lo tenemos planificado y tenemos pensado todo lo que puede pasar si se hace la opción A o B. Y la que no queremos hablar, para no darle energía negativa, es la C, la de cancelación. Esa, sinceramente, no la hemos hablado. Sabemos que es una posibilidad, pero queremos agotar todas las posibilidades de que volvamos a jugar, de que sabemos que va a ser a puerta cerrada, pero bueno, quizás a nuestra gente le podamos dar una alegría desde la tele y las redes, no sé, creo que se pueden encontrar un montón de opciones para poder seguir ese vínculo con nuestra hinchada, con nuestra gente y bueno, poder darle una alegría a toda la gente que está en su casa. Así que esperemos que podamos volver. Obvio que hay que estar muy pendiente del tema salud, que es muy importante tener los requisitos que nos puedan dar para poder seguir con este entretenimiento, que al fin y al cabo es eso, es el fútbol. Y bueno, que no se enferme nadie y que podamos estar adentro de la cancha, que es lo que más queremos. Yo creo que abonado a eso también, Sebas, está el plano internacional. Municipal es el vigente campeón del fútbol guatemalteco. Municipal sigue siendo el que hasta hoy por hoy es el monarca, el baloncilla nacional. Y esto le permitió una posibilidad que desde hace muchos años no tenía, que era el estar en una competencia internacional. ¿Qué han visto, cómo han analizado la posibilidad que Municipal retorne a una liga de campeones con CACAF? Que es una posibilidad de ser Guatemala 1, por el hecho de ser campeón, si se llegara, digamos, en el peor de los casos, Municipal sería Guatemala 1 y pasar directamente a la segunda fase de esta competencia. ¿Ustedes cómo han visto esta situación? Bueno, la verdad es que no podemos apresurarnos mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo no sabemos qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a dictaminar FIFA primero y luego todo lo que es con CACAF. Entonces creo que tenemos que estar esperando las decisiones y después acoplarnos de la mejor forma. Pensar mucho ahora en ese plano sería adelantarnos demasiado y apresurarnos, que creo que no es conveniente para este momento nuestro, ¿no? Sinceramente tenemos toda la energía puesta en que primero que vuelva al fútbol nacional para que luego podamos pensar en el plano internacional. Lo más importante de todo es que ya estamos en el plano internacional y que creo que eso es buenísimo, saber que ya estás. Creo que los demás equipos no saben, a pesar de que ha salido una lista, pero todavía no se sabe. Entonces, nosotros nos podemos dar el gusto de ya ser los próximos participantes de una Copa Internacional. Profe, hablando desde todo un poco, estábamos analizando estas opciones que se han planteado desde las autoridades. Ustedes han considerado, no sé, tener un tiempo de reconexionamiento físico. Por ejemplo, si se decide que en tal fecha se retoma la actividad o algo que le permita a los jugadores, nuevamente voy a llamarle de esta forma, conectarse o reconectarse con todo el trabajo en cancha. Mirá, hay dos planos, ¿no? Está el plano de lo que nos gustaría y el plano de lo que nos tenemos que ajustar. Si vos me decís a mí qué me gustaría y por lo menos me gustaría tener 15 días de recondicionamiento para poder empezar, como mínimo, ¿no? También sabemos de que eso no depende de nosotros y que quizás nos den una semana o cinco días y el campeonato tenga que seguir. En ese plan no podemos elegir y nos tendríamos que adaptar de la mejor forma. Nosotros estamos considerando los dos escenarios y, bueno, tenemos dos diferentes planes para estos casos, ¿no? Si nos dan la posibilidad de poder tener dos semanas sería una cosa y si nos dan chance de que nos dan cinco días para poder empezar el primer partido, seguramente nosotros tomaríamos las opciones de otra manera. Ok. Sebas, ¿qué se le dice al aficionado, no solo de Municipal, sino del fútbol guatemalteco, por esta situación? Porque, por lo menos en mi caso, me hace falta muchísimo el fútbol. Yo creo que usted también, que somos personas que, más allá de ver los partidos y analizar lo que pasa con Municipal, siempre estamos pendientes del fútbol de Guatemala, de los otros partidos, sino, digamos, de las ligas internacionales que todavía no se renuevan. Es prácticamente un mes sin fútbol. Entonces, ¿qué mensaje le deja usted a la gente que le hace falta el fútbol como nosotros? Bueno, primero, para mí lo más importante es que se cuiden por su salud, ¿no? Por su salud y por la de su familiar y por la de su entorno cercano. Primero eso. Luego, a los apasionados del fútbol, que, bueno, que es una crisis difícil de asimilar para todos los que amamos este deporte, que realmente nos hace mucha falta, que hoy que no lo tenemos realmente quizás valoramos la importancia del fútbol nacional, que a veces no le damos tanta importancia, porque como está todos los fines de semana, o cada tres días jugando, quizás no le damos la importancia necesaria a lo que significa nuestra vida. Y que, bueno, que cuando vuelvan a la cancha tengan toda... A ver, primero capaz que vuelven a verlo solo por tele, que esa sería una opción, y luego que cuando les toque volver a la cancha, que no sé cuándo será, que traten de disfrutar más, que traten de disfrutar más, que no se vayan a volver locos, que entiendan que es un deporte muy apasionado, pero que para mí no hay mejor cosa que si yo soy aficionado a un club, ir a alentar al club, al equipo, a los jugadores, a esa gente que transpira la camiseta por mí, que deja todo en la cancha, y lo menos que yo pueda hacer como hincha es ir a apoyarlo y a no, desde el minuto uno, insultarlo. Entonces, a ver, no lo digo solo por municipal, porque pasa en todos lados y en todas las canchas del país. Pero nada, que entiendan eso, que la gente necesita el fútbol porque somos muy apasionados de esto, pero que quizás en los últimos tiempos nos hemos enfocado en las cosas negativas, en las cosas que no tienen valor y le dejamos de dar la importancia a la esencia de lo que es esto, ¿no? Amo a un equipo y voy a apoyarlo. Y me parece que si logramos eso, no solo municipal va a crecer, creo que el fútbol nacional va a crecer, porque al fin y al cabo carecemos de esa identidad y hay que recuperarla y que no hay mejor forma que recuperarla con el amor que los jugadores de tu equipo entregan cada vez que salen en la cancha y la gente que paga el boleto en esa entrega desde afuera para poder apoyar a sus jugadores. Sin duda. Profe, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos pronto tener una nueva charla, poder tener buenas noticias para el fútbol, sobre todo para municipal, pronto poder estar todos en la cancha nuevamente. Dale, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo grande, los extraño mucho, extraño verlos en persona, pero bueno, pronto estaremos ahí, fuerte, más fuerte que nunca. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao.